Buenas noches iglesia en el lugar santísimo bueno en el día de hoy estamos haciendo un vídeo especial en este especial de niños que hemos venido haciendo y en citas con dios estamos volviendo nuestros expertos en infancia esa es la idea que seamos expertos en infancia les cuento entonces que a continuación vamos a ver una serie de cosas que hemos tenido la oportunidad con santiago de experimentar durante la crianza de juan martín durante esta crianza nosotros hemos tenido extremos hemos empezado con irritaciones con castigo con muchas cosas pero también hemos dejado que nuestro hijo explore que nuestro hijo desarrolle su personalidad que se permita conocer el mundo a través de sus propios sentidos hemos dejado que te conozca por ejemplo a él le fascina andar descalzo entonces le hemos dejado que experimente el mundo desde sus pies sin ningún problema esto es algo que por ejemplo para mí era algo dificilísimo porque en mi mente existe usar chanclas evitar cortadas evitar chuzones pero santi gracias a dios ha sido este tipo de persona que han dado descalzo entonces él me ha ayudado en esa área hemos permitido que juan martín haga una explosión de su personalidad en él le encanta el agua parece que hubiera nacido en el agua y él se bota al río se lanza y yo entiendo a los papás y a las mamás que les cuesta trabajo ustedes me perdonan el movimiento del vídeo pero hoy quería que disfrutaran de esta vista hermosa que nos cuesta que nuestros hijos que nuestros hijos pongan en riesgo su vida y yo lo entiendo porque a mí me ha costado un montón pero he ido entendiendo poco a poco a medida que pasan los días que mi hijo está en todo su derecho de descubrir todos sus talentos de experimentarse a sí mismo y yo debo estar al lado de él acompañándolo mientras él lo hace y esto nos ha ayudado a que juan martín desarrolle una imaginación una libertad y un lenguaje maravilloso ustedes van a ver en el vídeo a continuación experimenta juan martín con los bichos con lagartijas con saltamontes y hemos dejado que él tenga esa ese acercamiento con la naturaleza y eso ha hecho incluso que yo tenga que perder algunos miedos para es para poder dejar que él tenga esa ese acercamiento sin temores debemos recordar que el señor nos creó a nosotros para convivir en lugares así el edén cuando fue creado fue diseñado para que nosotros viviéramos el medio de la naturaleza para que nosotros comiéramos de la tierra y para que nosotros experimentáramos la bendición del señor para que nos bañáramos en los ríos para que bueno todo lo que hacemos cuando estamos de vacaciones ustedes se han dado cuenta no sé si ustedes le pusieron cuidado en entre génesis 1 y 2 el señor le pide a dan después de haber creado todos y después de haber creado los animales el señor le dice a dan que le ponga nombre a los animales así que desde el principio hemos interactuado con la naturaleza es una de las formas más fáciles y sencillas de desarrollar una personalidad agradable de permitir que nuestros hijos se conecten con la creación que creada por el señor que ellos descubran sus habilidades que ellos descubran quienes son es súper importante por ejemplo para juan martín algo que es muy muy lindo él todas las noches sale y me dice mami dónde está mi luna la verdad no tengo captura en vídeo sobre las conversaciones que hemos tenido acerca del tema pero él nos dice papi dios puso esa luna ahí para mí y él está pendiente de la luna él está pendiente de las estrellas está pendiente cuando sale el sol está pendiente ahorita que estamos viviendo aquí en tierra caliente él nos ha acompañado a bajar papayas a bajar limones a bajar mandarinas y se ha dado cuenta como hay autosostenibilidad cuando cuando sembramos cuando estamos en ti en la tierra la tierra fértil si dense la oportunidad de jesús hijos así estén en en bogotá en ciudades frías donde no existen estas posibilidades cuando vayan al parque que se metan en el arenero que sé que si quieren estar descalzos en el parque anden descalzos permítan experimentar a sus hijos y a reconocer el mundo y ustedes sean acompañantes de esta aventura no seamos nosotros los padres quienes coartamos a nuestros hijos porque cuando los cortamos estamos recortando una parte de sus alas y el día de mañana van a ser así para otras cosas yo solamente cuando les hablo de esto puedo pensar en el génesis y en cómo el señor se divirtió haciendo todo este paraíso para nosotros para que nosotros vinieramos acá hiciéramos deshiciéramos y si bien es cierto el señor nos corrige también es verdad que nos dio la libertad para hacer lo que nosotros deseamos como se pueden dar cuenta él está por allá atrás en la piscina está disfrutando de este tiempo maravilloso con su papá está en hora de almuerzo y ha sido maravilloso poder experimentar desde esta desde este lugar la naturaleza en la creación de dios la invitación hoy es a que acompañamos a nuestros hijos en este conocimiento inculquémosles el amor por la naturaleza acompañemos los y no los cortemos no quitemos de ellos eso que nos viene innato acerquémoslos a sus pasiones acerquémoslos a sus deseos a su imaginación a experimentar a crear en conjunto si lo hacemos con ellos tendremos niños de confianza tendremos niños que confían en sus padres que el día que que vayan a ir a otro lugar a crear a conocer van a sentirse felices de hacerlo con ustedes así que querida iglesia espero que para ustedes sea divertido ver estos vídeos y sea una forma de distracción en este momento y de ejemplo aquí les estoy mostrando lo bueno que hemos hecho pero también hemos cometido errores así que ninguno somos perfectos pero estamos en el proceso de caminar hacia la bendición y de hacer las cosas lo mejor posible les amamos y los bendecimos en el nombre de jesús nos vemos en la próxima vamos a ver ¡Quierta! 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 ¡Pueda le doy una! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tienes sueño? ¿En serio? ¡Sí! ¡Una bebecita! ¡Sí! ¿Y te gusta? ¡Sí! ¡Mami, cojela! ¡No! ¡La vamos a dejar a ella libre, tranquila! ¡Sí! ¡Está recién nacida, parece! ¡Sí! ¡Le he echado la blanca! ¡Porque está buena esa blanca! ¿Y tuviste la blanca también? ¡Sí! ¿Y dónde estaba? Sonando... Sonando... Yo coge de mi guaco y gala la bolen tijas... Eh.. de la blanca... ¿Y cómo hacen las lagartijas? ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yeah! Así se mueva a la blanca. ¡Ja, ja, datu! Sí, señor, eso es así. Está comiendo arena. Ah, sí, está comiendo arena. ¿Y cómo sabes? Porque me gusta la arena. ¿Ves que si la tocas, Seba? ¿Y por qué no la maté? No, no la mataste. Ella se está moviendo. Lo que pasa es que no le gusta que la toquen. Mami, déjame ver acá la cámara. ¡Qué linda! ¿Y dónde la cogiste? Allá en las cadillas. ¿Y qué hace esa mariposa? Voy a cogerla. ¿Sí se puede cogerla? Sí. ¿Y esa abuela? Sí. Pero, 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 así, así se muera. ¿Así? Sí, pero... ¿Está muerta? No. Pero, pero, yo la cogí que no se vea muerta. A mí me parece que está muerta porque no huela. No se vea que es un culpito. ¿Sí? Sí. Qué linda. Qué linda, ¿no? Es bebecita. Es bebecita. Sí. Es una mariposa bebé. ¿Sí? Sí. Porque son bebés. Porque la mamá es grande. Y el papá. Y esa es más pequeña. Es muy chiquita. ¡Sí! ¡Gracias!